Comandos especializados de policía y ejército se trasladaron hasta la base de Jualtal para coordinar minuciosos operativos que permitan rescatar con vida a las siete personas que fueron secuestradas por las FARC en el sector del Diviso. Atendiendo una orden presidencial, ejército y policía reforzaron los operativos en la costa pacífica naniñense para dar con el paradero de las siete personas secuestradas al parecer por las FARC en un rato ilegal, entre las que estaría la jueza del municipio de Mayama Piedrancha. En este momento hay un gran despliegue de la fuerza pública por aire y tierra, tanto de la Policía Nacional como de nuestro ejército nacional. Asimismo, todo este gran proceso está acompañado por actividades de policía judicial e inteligencia. Total es que se requiere lo más pronto posible la liberación o rescate de estas personas. El terreno agresa y los artefactos explosivos que presuntamente dejan los guerrilleros a su paso dificultan las labores de búsqueda. Por el modus operandi que se ha informado que es el de estar con armas largas, hacer un retén en una zona de influencia de la columna Daniela Aldana y minar los caminos por donde escaparon, se presupone que pueden ser la FARC. Hasta el momento no se sabe del paradero de los secuestrados. Este nuevo hecho de orden público en Nariño tiene máxima alerta a las autoridades. Uniformados de policía, ejército y fuerza aérea continúan con intensos operativos por aire y tierra para dar con el paradero de los secuestrados. Un patrullero de la policía que logró huir del retén de las FARC en el sector del Diviso, relató al informativo municipal los momentos de angustia que vivió. Visiblemente afectado el uniformado que viajaba vestido de civil y logró escapar del retén de las FARC, relató al informativo municipal los momentos de angustia que vivió junto a otras personas. No, que se bajen del carro, bajen del carro y apaguen el carro y no se identifican, sino que empiezan a ultrajar a todas las personas que van dentro de los vehículos. ¿Cómo estaban vestidos? Con camuflados, camisetas negras, otros con guerreras camufladas, chalecos para cargar munición, fusiles, esas eran las botas pantaneras. Aseguró que por ser integrante de la fuerza pública recibió un trato distinto. Muy difícil porque el trato que daban ahí había mujeres, adultos, gente mayor y el trato era muy fuerte, muy inhumano. Ellos en una forma muy degradante como empiezan a tratar a todo mundo y como yo no quería dejar mi maletín, en donde yo llevaba un computador portátil me empezaron a golpear y me iban a matar y me golpearon con el armamento de ellos en la cara y por toda parte me daban golpes. Y ante lo que se imaginó sería su cautiverio y decidió fugarse. Yo tomé la decisión cuando ese guerrillero me decía, se venía riendo y me decía que me iba a secuestrar. Entonces a mí a la mente se me vino la imagen de los policías secuestrados y yo me vi como con cadenas. Entonces y lo de mi coronel Guevara que murió secuestrado y la mamá con toda esa pena. Entonces yo dije no, yo aquí me tengo que volar. Hay una de dos, o me vuelo o me matan y entonces esa fue mi decisión, volarme. Hoy médicos especializados curan sus heridas físicas, pero el uniformado asegura que las del alma aún están latentes, ante la suerte que corrieron a seis personas secuestradas entre las que se encuentra una funcionaria judicial. Diferentes entidades comprometidas con la defensa de los derechos del menor que hacen parte de la red del buen trato se capacitaron en normas de procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Establecer procedimientos adecuados por parte de las autoridades judiciales en la aplicación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes fue el objetivo de la capacitación que recibieron los diferentes actores comprometidos con la defensa de los derechos del menor. Hemos visto de vital importancia el tratar este tema de la responsabilidad penal para adolescentes y menores en torno al conocimiento que deben tener los funcionarios operarios del sistema sobre el procedimiento que se debe seguir cuando se hace la investigación de un delito cometido por menores. Otro de los temas abordados fueron los compromisos y responsabilidades de cada institución. Es una estrategia, un plan de acción que le llevaremos a cabo durante todo el año 2010 para poder formar a los funcionarios y funcionarias en la atención a las víctimas de violencia de cualquier tipo de violencia. Entonces es un asocio de la oficina de género, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y toda la red de apoyo al buen trato. El objetivo es brindar una debida atención en materia de responsabilidad penal para adolescentes partiendo de medidas pedagógicas y específicas a diferencia del sistema de adultos. Habitantes de la Comuna 8 participarán directamente de la campaña Mi Barrio, un espacio de encuentro liderada por la Dirección de Espacio Público. Funcionarios de la dependencia adelantarán trabajos de embellecimiento y campañas de convivencia. El objetivo es único. Estamos invitando a toda la comunidad pastusa para que se integre, para hacer cultura ciudadana en nuestra ciudad de Pasto. Este sábado 5 de junio en el Barrio Panorámico 1 y el Barrio Anganoy. Por eso todas las dependencias de la administración local unificarán esfuerzos conjuntamente con la comunidad para embellecer el sector escogido. Las familias de las zonas podrán disfrutar de una tarde de cultura y recreación, así como charlas pedagógicas para una mejor convivencia. La cita es el próximo sábado 5 de junio a partir de las 4 de la tarde. El claro mensaje de la campaña Mi Barrio, un espacio de encuentro liderada por la Dirección de Espacio Público, quedó institucionalizado entre los habitantes del corregimiento del Encano, sector rural donde se hizo la apertura oficial de este evento. Notas de actualidad en el informativo municipal. Con una actividad cultural celebraron su día los cogestores sociales de la estrategia Juntos de la Agencia Presidencial Acción Social. Estábamos charlando con los cogestores, con los coordinadores, que desde ya la Secretaría de Bienestar tiene la prioridad necesaria sobre estas familias que están ya priorizadas, partiendo que el trabajo que se está haciendo es identificar a los más pobres de los más pobres. Su labor de articular a la familia con el Estado y de ejecutar el acompañamiento en programas que les permitan a los hogares más vulnerables superar la pobreza fue el motivo de reconocimiento en este día. El cogestor social es la persona que hace el acompañamiento a las familias que están identificadas como de los pobres, los más pobres, o sea, extrema pobreza. Iniciando por la identificación de estas familias, trabajan juntos con ellas para hacer un plan de vida, o sea, priorizar unos logros, los cuales poco a poco, a través de la vinculación de estas familias a los programas del gobierno, ellos pueden así superar las trampas de pobreza y tener una vida digna. Tenemos un compromiso grande con nuestras familias juntos, con las que ya estamos trabajando, estamos comprometidos a mejorarles la calidad de vida y sus condiciones de vida, y estamos en ese proceso. La jornada estuvo acompañada por funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social. En el marco del onomástico de San Juan de Pasto, el alcalde Eduardo Alvarado Santander hizo el lanzamiento oficial de la segunda Feria de Mujeres Artesanas de Nariño. El objetivo, resaltar el esfuerzo y dinamismo de mujeres y hombres que elaboran majestuosas obras artísticas. Queremos que la gente asista, que no se lo pierda. Allí hay cosas para comprar, que adornarán sus hogares, que servirán para regalos. Entonces, realmente creo que hay cosas que valen la pena y lo estamos perdiendo quienes no asistan a este evento. La presencia y el compromiso del señor alcalde Eduardo Alvarado Santander, quienes todas las mujeres le agradecemos desde lo más profundo de nuestros sentimientos, porque es una persona muy comprometida con responsabilidad social frente al trabajo de la mujer artesana de los trabajos hechos a mano. El evento, que se desarrollará en el Coliseo Sergio Antonio Ruano, contará con la presencia de artesanos de la Cárcel Judicial de Pasto, internos de rehabilitación de Santo Ángel, de la Cárcel de Tuquerres e Ipiales, pueblos indígenas de Nariño, Negritudes y artesanos de todo el departamento. Una nueva inspección técnica adelanto del Comité Local de Emergencias en la zona de influencia al Volcán Galeras, para verificar las condiciones de los albergues temporales. Esta clase de inspección que se realiza periódicamente, según los integrantes del Comité Local, permite verificar las condiciones en que se encuentran los cinco albergues temporales. Todas las entidades integrantes del Comité hacen sus visitas para mirar, por ejemplo, en Popasto, los tanques de agua, el abastecimiento, emas con salud, tenemos también gente que está haciendo fumigaciones permanentes para plagas. A pesar que el nivel de alerta del Volcán Galeras se mantiene en tres, los controles a los refugios continúan ante una eventual emergencia suscitada por el Volcán Galeras. Tenemos cinco albergues establecidos en la zona, no de amenaza alta, sino en la zona segura donde puedan evacuar y todos están absolutamente en las perfectas condiciones.